El 24 de enero, el muy respetable gran maestro de la muy respetable gran logia, Benito Juárez de Libres Aceptados Mazones del Estado de Oaxaca, Juan Gopar Aguilar, otorgó la ponencia titulada Principios de la Mazonería en Oaxaca, dirigida a jóvenes estudiantes, desmitificando diversas ideas de la mazonería por la secrecía con la que se ha conducido dicha institución, explicando que es una institución en la que el interesado debe creer en un ser supremo, pero no debe ser considerada una religión, pues sus trabajos se encuentran encaminados al desarrollo, manifestando que los horarios nocturnos de los trabajos se deben a la correcta administración del tiempo de los mazones, por lo que es falso que se hagan rituales satánicos. Asimismo, mencionó que el rito al que pertenece fue creado con elementos masculinos, por lo cual solamente se aceptan varones, reconociendo la existencia de logias femeninas y mixtas, así como de diversos ritos, y explicando la forma en la que se creó la primer gran logia en Oaxaca con la intervención de Porfirio Díaz, así como la pertenencia de Benito Juárez. A dicho evento acudieron miembros de los diversos ritos existentes en Oaxaca, pues a los mazones los une la voluntad de ser mejores personas, es por eso que generan una fuerza que influye en el desarrollo social, la secrecía se debió a la necesidad de protegerse durante los cambios sociales, y como ejemplo podemos referir su influencia en la historia de México, pues durante la independencia y la reforma, ante la falta de partidos políticos, las logias eran el semillero ideológico, y durante el mandato de Porfirio Díaz, las logias urbanas aglomeraban a los afines al gobierno, mientras que las logias foráneas desarrollaban ideas que combatían los excesos del poder, hasta que Porfirio Díaz unificó a la masonería en la gran dieta simbólica bajo el rito escocés antiguo y aceptado. La augusta institución cuenta con un código moral que instruye a sus adeptos a colaborar con el gobierno constituido, pero a combatir la ignorancia, la hipocresía y la ambición, así como los vices sociales causantes de la miseria de los pueblos, la educación defectuosa, la indiferencia y los excesos del poder constituido, siendo este ejercicio de unidad necesario en una época de discursos oficiales que polarizan a la sociedad, pues México ha evolucionado, ya no existen liberales y conservadores, solamente hermanos que deben trabajar fraternalmente por el bien de nuestra nación. Soy Jaime Alejandro Velázquez Martínez para el Imparcial de Oaxaca. ¡Gracias!